¿Alguna vez le has pedido a un amigo, una amiga, que borre una foto porque odiabas tu apariencia en ella? ¿Alguna vez has mirado tu reflejo en el espejo solo para mirarte con un disgusto? ¿Alguna vez has colocado un filtro de Snapchat de Facebook en tu rostro porque creías que tu cara real era demasiado imperfecta para publicarla? ¿Alguna vez te has llamado a sí mismo nombres hirientes sin pensarlo dos veces? ¿Soy fea? ¿Soy un asqueroso? ¿No soy atractiva? ¿No soy amable? Probablemente te hayas tratado peor de lo que has tratado a los demás, peor de lo que has tratado a personas que te han traicionado, peor de lo que has tratado a las personas que afirmas que te odian. Tal vez te hayas acostumbrado a tratarte como una basura, pero es hora de parar. Muerte y vida están en las palabras que tú te hablas y te identificas como tú te describes. La próxima vez que te sientas desanimado, aleja tu enfoque de lo negativo y presta más atención al brillo de tus ojos y las áreas de tu vida donde estás creciendo. Creciendo. Nunca pierdas los elogios de otros. En lugar de estar en desacuerdo cuando alguien te dice lo bien que te ves, deja que las palabras te penetren hasta lo más profundo de tu ser. Medita en ellas de la misma manera que hablas de tus propios insultos. Cada vez que empieces a sentirte mal consigo mismo, haz una lista de los elogios que has recibido en tu cabeza. Recuerde que la forma en que otras personas te ven no es lo mismo que la forma poco saludable en que a veces se te ves a ti mismo. Nunca borres fotografías tuyas nuevamente. Vas a querer mantener los recuerdos de reír en voz alta con amigos. Cuando seas mayor desearás haber tenido más fotos guardadas. Incluso, podrías mirar hacia atrás e instantáneas que no puedes soportar mirar ahora y preguntarse, ¿por qué fue tan duro consigo mismo? Verás la belleza actual que no puedes ver. Nunca vuelvas a cuestionar tu valor. Cuando una relación no funciona, no culpes a tu apariencia. Eres hermosa. Incluso, si esa es la última palabra que usarías para describirte a ti mismo. A pesar de que vas a tener dificultades para cambiar la pequeña voz en la parte posterior de tu cabeza, promete nunca llamarte fea. Nunca te derribes. Nunca te hagas sentir inútil. Coloque los días de insultos para ti mismo en el pasado. Mereces aceptarte a ti mismo y tal vez algún día incluso puedas aprender a amarte a ti mismo. Compartan este mensaje, amigos. Por favor, denle un me gusta a nuestra página y búsquenos bajo Freddy de Anda en YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!